El principal líder opositor y ex primer ministro pakistaní Amran Khan fue sentenciado este miércoles a 14 años de prisión por corrupción, apenas un día después de que otro tribunal le condenara por filtrar secretos de Estado y le impusiera una sentencia de 10 años de cárcel. La de este miércoles supone la tercera condena de Khan desde 2022, cuando fue expulsado del poder, y se produce justo antes de las elecciones parlamentarias de Pakistán del 8 de febrero.